Muy buenas noches mi linda gente, para llevarles parte también de la corrida de toros acá en el inicio de estos aripeos navideños pues este día completamente gratis, gracias a nuestro gran Gamaliel Portillo, saludos especiales a cada uno de ustedes por estar viendo la transmisión igual deseándoles una feliz navidad y un córospero año nuevo a cada uno de ustedes y vamos a llevarles de momento parte de la corrida de diferentes toros en esta oportunidad ahí que viene primero señoras y señores, saludos de la reina, con su propia asociación de ganaderos, con su propio ganado ahí podemos observar algunos, excelente constituyente tirado ahí podemos observar en esta oportunidad podemos observar una otra felicitada ahí vemos a Ernesto García bueno, es el propietario de este caminar, Don Dimas Cabrera primer torazo de la noche, nuevecito de paquete que bueno ahí lo podemos observar regalemos de suerte el aplauso a los objecitos a los objecitos, a los objecitos de aplaudes que bonito ahí vemos ahí vemos su temperamento vemos como como se posiciona como trata para marcar su terreno ahí podemos observar el 1 y 2 el avariqueo señoras y señores y por supuesto el desplante de poder a poder regalamos la fuerza el aplauso marcar su terreno marcar su terreno marcar su terreno y y dos marcianos ahí estamos ahí lo vemos observado siquiera si señoras y señores acóptate Rúmero ahí podemos observar su temperamento bastante fuerte o brazo de la noche o brazo de la noche primero el ole en México y en España se conoce como un reto en México un reto ole en España es un duelo ole ole ahí lo podemos observar se defiende a capa y espada ahí lo vemos de oportunidad para concancer Rúmero ahí lo vemos el burrión ya queriendo estar lo que dice el terreno es el desplante y por supuesto lo preparamos para ese desplante de poder a poder regalarnos fuerte el aplauso marcar su terreno que bonito vamos a ver vamos a ver en México en México el ole se conoce como un reto en España como un duelo aquí en El Salvador el ole como unos aboncitos que están viendo con ustedes va para adelante así que muchísimas gracias 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 al señor al canto de visitar algo está cierto o falto ahí es nuevo por ahí el día de hoy llegamos para tener tranquilizado el flejo afuera jugado una de la granja de la . una de la en la ¡Gracias! Bueno, estamos de momento llevándoles el primer toro de la noche Estamos ya iniciando estos jaripeos navideños Desde ahora, 26, se inició con un bonito recorrido de las carrozas O de las señoritas que representaban a cada una de las comunidades de este bello municipio Ahí teníamos a Cantón Ostucal Teníamos también a Cantón San Antonio Cantón Ejunquillo El área urbana de acá de Salud de la Reina Cantón San Juan Prácticamente todas las comunidades que representan este bello municipio Que se agarra un ayudado al torero Se lo dejo de estado Son herramientas de trabajo de ellos Y es posible que estemos jugando ahí con las escondidas El ayudado Bueno, a continuación vamos con el segundo toro de esta noche Bueno, el día de mañana vamos a tener a Montaño Show con Meleante El día de mañana El sábado vamos a tener a Issa la Lola El domingo va a acceder a Carlos Fierro Ahí tenemos excelencia Miguel Bueno, ahí se viene el segundo toro Una monta al gallo Una monta tinta Ahí podemos observar Este amigo de dinero Este ejemplar Ya quitamos lo que es la chisínica Vamos a ver cómo sale Cuidado Sale la limona Este ejemplar Bueno, él es medio bravo que animales Ella trata de atacar muy bien De vestir muy bien Anda bravo ese toro Y el ganado de esta noche todo el nuevo El ganado de la zona Podemos Por eso podemos observar A Tereno con Capote Capote de Breya Tiene el primer Tercio Y una paella está hoy Luego Tiene Sucediendo el tercio Ahí nos podemos observar Con una bonita de colina Excelente Rego sigue el segundo tercio Que es la bonita Ahí vamos a Le regalamos fuerte el aplauso A Virgen Ángel La monta Ahí vemos Como el pincel El Capote Muchos dicen que es para Tantear el toro O el ejemplar Ahí lo podemos observar Señoras y señores Historiar es un deporte Montar Historiar es un arte Y montar es un deporte Ahí lo podemos observar Como lo tantea Lo llama Lo cita Pero hoy es tu canción Que el descanse queda Concepcionado Y la mancha La mancha Se ha llamado Para el artista Y estimado La viva de la canción Ahí empezamos A contarse ropero Ahí lo podemos observar Dejamos a los señores Ahí lo vemos Cuidado Sacaremos el segundo La barranca De la barranca Sacaremos el segundo La barranca Ahí lo vemos Observar Como trata de Atender el llamado Pero si quiere Estático Ahí lo observamos Ya Dovinando Lo que veis Ahí lo observamos Ahora sí Le agregamos los dos Un aplauso ¡Qué bonito! 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 Ahí lo vemos Señoras y señores Ahí lo vemos Señoras y señores Ahí podemos observar A gotas Y el número Con los hijos ¡Venga la caneta! Ahí lo observamos Entrando lo que es El dominio Señoras y señores El amanequeo Y por supuesto Ahí está Te plante de poder a poder Con la corriza encima Regalémosle fuerte Un aplauso ¡Qué bonito! Esto es Corrida De toros En otros lugares Se hacen Corrida de toneros Ahí está Que se lo lleven Así que señoras y señores Así que señoras y señores Llamado para el artista Uno más Mientras viene el artista La preparamos Uno más Ahí tenemos la participación Del segundo toro En esta oportunidad Bueno en esta oportunidad Del segundo toro Pues ha hecho su participación Veramos la presentación De otra monta más Y después como escucharon Por ahí viene el artista Así que saludos especiales Gracias a cada uno de ustedes Por estar viendo la transmisión Ya tenemos el otro listo Después de esta Seguirte que en plan viene el artista Segundo llamado Para el artista Si ya lo tenés Bueno y podemos ver Pues la población Que ha venido a hacerse presente En esta oportunidad Tanto en las gradas Pues como la parte inferior Se encuentra completamente Lleno de gente Así que gracias a nuestro Alcalde Gamaliel Portillo Que esta oportunidad La entrada completamente gratis Prohibido las mujeres Que vean esto Solo para hombres Y para mayores de edad Niños no Y si la mujer está embarazada Y va a estar al niño Ella sí puede ver O sea Si va a estar al niño No No puede ver Al que vino con su novia Abrace Marque terreno Acaricia la papache Bueno y pueden ver Que el trabajo pues De torero Prácticamente es muy difícil Enfrentarse a uno de estos animales Bravo Recio Verdad Así que gran valentía Para estos jóvenes Y de esa manera Pues como ellos Se gana el sustento día a día Bueno acabamos de tener dos montas Vamos a apreciar una tercera Y después por ahí escuchamos Artista especial invitado La diva de la canción Norma me empreño Esta muchacha tiene soltera Iniciando este día 26 con el primer jaripeo El día de mañana 27, 28 y 29 Pues cuatro días completamente llenos de jaripeo En estas bonitas fechas navideñas Acá en este bello municipio de San Luis de la Reina Así que la invitación pues para que estos otros días Ustedes también se puedan acercar Pero recuerden que tendrían que cancelar Dos dólares los niños Y tres dólares los adultos Este día completamente gratis Gracias a nuestro alcalde Gamaliel Portillo Así que aquí pueden venir Y si todavía están un poco cerca Están algo a tiempo ¡Forta! Ahí lo vemos señoras y señores ¡Qué bonito! ¡Miren cómo sale! ¡Cómo levanta su encendida! ¡Se la meteo por supuesto! ¡Su reparo de tumba! Ahí lo podemos observar ¡Qué bonito se cortará! ¡Este corazo! Ahí lo podemos observar Con temperamento bastante fuerte Ahí vemos Al empujar la chichurica Ahora ya queda Más cómodo Señoras y señores Ahí podemos observar Muy bien posesionados En el homo de este templar Ahí lo podemos observar Acrota C. Romero ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué toraso! A su cortina Su temperamento Ahí nos vemos Salve muy bien Ahí lo podemos observar Aquí está muy bien lo que dice El llamado Mentorero Cuidado Ahí nos vemos Ahí nos vemos A contra hacer roderos Con capote Ahí podemos observarlo Señoras y señores ¡Qué bonito! Vamos a preparar la bajada Ahora sí Regalémosle fuerte el aplauso ¡Qué bonito! ¡Excelente monta! ¡Excelente! Señoras y señores Ahí podemos observar Cómo se queda Fijaviste Viendo Antorero Ahí lo observamos El llamado El tinte Trata de distinguir Pero se queda estático Vamos a ver Vamos a ver Qué manejo Se va a cantar ¡Olé! ¡Olé! Ahí lo vemos Ahí lo vemos El cambio de tercio De capote a molesta Ahí lo podemos observar El tinteo Ahí lo observamos Unos rincón Es excelente La oportunidad Para compasar El número ¡Excelente! Ahí lo podemos observar Excelente Atlantina ¡Qué bonito! Ahí podemos observar Ganado Nuevecitos Ganado de paquete Ganado de la zona Gracias por su servicio A todos los principales Y nos vemos Y nos vemos Que Eso es ejemplo Vamos a ver Vamos a ver Qué intentan hacer esto Ahí podemos observar Vamos a ver Algo intentan hacer esto Algo Y no va a ser nada bueno ahí podemos observar ah ya se lo que quiere la cabeza es que este todo le pide el aceite a ver si ya lo anda para poderlo cambiar ahí lo podemos observar ahora el burrión el burrión lo que quiere es que le cambie el televisor porque el arte alta es análogo lo quiere HD algo que intentan hacer ahí podemos observar señoras y señores hasta la oportunidad de platicarme ahí lo observamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver algo cierto ahora si y esto no sé no sé si ustedes han visto el programa de Animal Planet de aquellos leones que agarran a los búfalos estos dos peores que es son criminales esto no paredes leones esto paredes llenas son criminales imagínense lo que hagan con ese toro y no digamos que haya una pobre mujer esto es grande Dios mío no, termina traumada silencio total lo voy a enseñar a silbar a pintar ahí está si te gusta regámenle el aplauso si te gusta regámenle el aplauso que bonito cigarro de los campistas no sé si alguien me puede conseguir un cigarro cigarro nadie fuma acá es el municipio libre de cáncer alguno del público ahí está que conste que sin enseñar el piso tenés que ayudarle al propietario a comprarle cajetillas de cigarro es capaz que lo vas a matar bien pero ahí observamos ¿conocen los bañados aquí? ahí podemos observar señoras y señores muy fijamente ahora sí ya le di un toque ahí está está buena el loco ahí loco ahí loco ahí loco ya lleva tres toques siete dos paquitas que lo tiene bien trincado bien grato ahí lo tiene fumando ya le vas a dar cintos de lengua ahí podemos observar le vas a sacar la lengua así quisiera hacer con una vecina que yo tengo lástima que las desgraciadas no salen en la noche dígale a su enemiga si te voy a sacar la lengua si te voy a sacar la leche mira dándole el efecto ahí mira mira la mujer ay no que asco bájala pero la leche bien ganada se la toman ¿verdad? y cuando va a estar acá a comprar carne denme la más bonita saltate ahí está regálemelo fuerte el aplauso si le gustó regálemelo fuerte el aplauso qué bonito se levantó medio tocado que vos nada más ¿qué hay? ya ni lo reconoce vos fuiste más que vos fuiste le estáis así que ahí está son criminales esto que descuiden las bailarinas de la diva de la canción ¿vale? que ahí está la policía ¿o por qué estoy tratando las tricas? señoras y señores ya tenemos listas la pista mi estimado DJ señoras y señores ganado nuevecito de la zona ahí está ahí está bueno por supuesto gracias al señor alcalde municipal por supuesto gracias a la asociación de agricultores y ganaderos gracias al señor alcalde apoyando por supuesto trabajando de la mano con el sector don Amayel Cortín hombre 4x4 lo que pasa es que le sentía algo incómodo que ha dicho ahí no está bien o no ahora sí ahora sí hicieron lo que quisieron ahorita este este ejemplar se siente así como los viejitos cuando se consiguen una rispota se sienten humillados marginados ¿verdad? ahí podemos observar el ganado nuevo cuesta cuesta sacarlo porque como es por primera vez que solicita lo que es un coliseo ahora sí ahí está señoras y señores momento de presentar el artista de esta noche bueno ahí teníamos la tercera monta por en esta primera parte del jaripeo iniciando este día 26 por supuesto completamente gratis para todos pues las personas que quieran venir a disfrutar todavía están algo a tiempo así que la invitación y de antemano pues muchas gracias por estar pendiente de la transmisión salud especiales la tercera monta ¡Gracias! 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 Agárralos, carlillas. Ahora todos sin penas. Bailemos con el tuca, bailemos con el najo, bailemos con el tuca, 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 tuca najo. Bailemos con el tuca, bailemos con el najo, bailemos con el tuca, 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 nato. Muchísimas gracias al señor alcalde. Don Camarino del Cuartudo, un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Así! ¡Ahora bien! ¡Ahora las solteritas de la noche! ¡A ver! ¡Chicas solteritas! ¡Sin compromiso! ¡A ver! ¡Arriba la manita las solteritas! ¡Aquien que nos mire le plato los más! ¡No creo que no hay! ¡A ver! ¡Caballeros, solteritos de esta noche! ¡Sin compromiso! ¡A ver! ¡Sincero! ¡Sincero! ¡A mi me dijo que también le venía a los pies bienes y bienes! ¡Así que yo quiero dar a los hombres solteritos de esta noche! ¡Arriba la manita de todos los solteritos! ¡Que está mucho bella! ¡Ay, chicas! ¡A ver! ¡Es porque hay que tomar una soltera! ¡Y qué tanto entre guapo el sanguí de la reina! ¡Bueno! ¡Un fuerte aplauso al señor alcalde! ¡Compañé el solillo! ¡Prepárense porque esta noche vamos a bailar! ¡A ver! 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 ¡Vivo! ¡A ver! ¡A ver! No me olvido, no te lo olvidé No me hiciste el foco, si no me quedé Seguido, no me seguido muerto No me lo mereces, libero mi pasión ¡Ahhh! Liber, libero, ayúdame a mí Dice que el saludo de la reina, muchos hombres fiel Porque alguien es un grupo de mujeres Así que le vamos a llegar a un suelterito de salida ¡Ahhh! 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 Pero ven, 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 me va a robarme a mí ¡Oہ! ¡Vuelves y dan! ¡Ahh! ¡Eеди que te lo ayúdame a mí! ¡Ahhh! ¡Hacias! ¡Vuelves y dan! ¡Hacias! ¡Vuelves y dan! ¡Muchas gracias! Por esos aplausos señores Bueno, en la pizza dicen que comen de los aplausos, así que por eso explicamos como estamos. Señores, un aplauso para todos ustedes que se liberan esta noche a disfrutar de este gran jaripeo. Un poquito de la charita. 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 que se ve caliente, se levanta el fondo de tu corazón. ¿Aquí es mujeres? Hombres ingratos. ¿Pero qué haríamos sin esos hombres hermosos? ¿Verdad, Dios? Unidos hombres de la vida, se desalude y reina. Eso. Aunque manos bailan, bien estamos tratando de jugar nosotros las mujeres. Felices. ¡No te has sido en serio! Como fue una broma. ¡Qué clase de persona! ¡Yo el secreto soy! ¡No me he podido amar! ¡Que te he estado en serio! ¡Que te he estado en el corazón! ¡Que te he estado en el corazón! ¡No te has sido en serio! ¡Que te he estado en el corazón! ¡Ya te quiero! ¡Mum! ¡No te has sido en serio! ¡Aquí es перевzuk! ¡Sí! ¡No te has sido en serio! ¡No te has sido en serio! ¡Sí! Hace de las nombres, de los individuos, pero te lo diré, si se recuerda a los vecinos, te dicen que quiero un poco fin, no se me calen, 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 no se me calen. Losdeputantes, las que somos felices con ese solo sentimiento, para que malos cogemos, hombres solteritos, alistamos sus besitos, esos zapatitos pues los vamos a vivir con una calzoncita, si ustedes quieren ver mucho song, solteritos, que no se vayan acá y viven allá afuera. Si me la regalamos aquí de verdad la pista, por favor. Gracias. ¡Gracias!